Este micrófono es uno de los más populares del mercado y por una buena razón, solo cuesta 25 dólares y suena muy bien. Ahora la razón por la que la gente prefiere algunos otros micrófonos económicos, por ejemplo el Sudotag de mi video anterior de comparación, es que suenan muy como de broadcast, muy grave, como lo estás escuchando en este momento. Sin embargo, este micrófono es mucho más barato y en este video voy a mostrarte cómo hacer que un micrófono como este suene cálido y completo y lo más parecido a lo que estás escuchando ahora con este micrófono de aquí. También viene con una base y dejaré el enlace de este micro en la descripción porque es muy popular y es una gran opción. Así que primero vamos a agregar este micro a OBS porque hay algunas cosas que quiero mostrarte que son realmente importantes para hacer que tu micro se escuche mejor y mucha gente se la salta. Así que voy a enseñarles eso primero, pero quiero agregar un micrófono aquí y así es como se llama el micrófono Fifine en tu PC. Hacemos clic en OK y luego el micro aparece en el mezclador de audio. Ahora dije que quería enseñarte algunas cosas antes de agregar los efectos, ¿cierto? La primera cosa es realmente útil y es que en las propiedades avanzadas del audio puedes encontrar tu micrófono y luego puedes cambiar el modo de monitor a monitor y salida. Lo que esto hará es que te permitirá previsualizar tu micrófono aquí en los audífonos. Así que ahora puedo escuchar claramente el micrófono en mis audífonos y si todo funciona bien, tú también podrás escuchar el micrófono. Y la segunda cosa importante que quiero mostrarte es la importancia de la colocación del micro. Este de aquí es un gran ejemplo, creo que lo compré en Amazon por unos 15 dólares, viene con un clamp para el escritorio como este para sujetarlo en tu escritorio y luego el brazo del micrófono en sí es bastante ligero pero definitivamente fuerte para este tipo de micros. Solo lo deslizas así, aprietas el tornillo aquí abajo y luego si quieres puedes separar la base del micro, conectarlo al brazo del micro. Ahora definitivamente esto no es necesario, pero solo quería mostrarte porque mucha gente piensa que un brazo para micro cuesta 100 dólares o algo así. Definitivamente hay opciones baratas, dejaré el enlace en la descripción, pero no te preocupes, después te mostraré un montón de filtros y efectos que harán que tu micro suene muy cálido. Incluso si tu micrófono está sobre tu escritorio como este, después de este video sonará increíble. Pero primero estoy obligado a mostrarte el patrocinador del video de hoy y está súper bien porque es un plugin para Studio OBS que se instala gratis. Si estás buscando overlays en español debes de ver este plugin que se llama Own Pro que te dará acceso a un montón de overlays gratuitos y como puedes ver con un solo clic puedo instalar un overlay completo con transición, con animaciones, con alertas, etiquetas, todo lo que puedas necesitar. Puedes hacer todo con este plugin, con paquetes completos, pero también puedes simplemente ir aquí y luego digamos alertas por ejemplo, haces clic en ok, luego otra vez en ok y esto será una ventana con tus alertas en caso de que tengas tu propio overlay pero quieres tus alertas o etiquetas del plugin. Ahora todo lo que te enseñé es completamente gratis, si decides actualizar tu plugin obtienes más personalizaciones para tus alertas, pero lo más importante obtienes acceso a más de 400 paquetes de overlays. Como ves aquí puedo seguir desplazándome, hay paquetes para todo, cada tema, cada color, cada evento como navidad, Halloween, todo eso. Actualizar este plugin te da acceso a todo y recuerda que el sitio también se encuentra disponible completamente en español, así que si haces clic en suscribirte ahora y en la página de pago puedes introducir mi código TVN que te dará 50% de descuento. Entre más tiempo te suscribas, más barato será. Si quieres probar este plugin gratuito el enlace está en mi descripción y no olvides que mi código TVN te da el 50% de descuento. Ahora otra razón por la que algunas personas piensan que su micro suena mal es porque están hablándole de la manera incorrecta. Y estos dos micros de aquí son el mejor ejemplo de esto, este micrófono de aquí el SM7B necesita ser hablado desde arriba. Y este micro de aquí, el Five Fan, graba por enfrente del micro. Y hay algo más que también es muy importante en términos de cómo le hablas a tu micro. Así que, como les dije, asegúrate que colocas tu micro de la forma correcta. Pero también es importante conocer el patrón polar de tu micro. Así que puedes ir a Google y buscar el patrón polar. Lo que el patrón polar significa es desde dónde está grabando el sonido tu micro. La mayoría de los micros USB son cardioides, lo que significa que graban principalmente de enfrente del micro como este, luego un poco de lado y luego graban lo menos posible desde la parte de atrás. Ahora te voy a dar un ejemplo claro de por qué esto es tan importante. Así que voy a buscar el micrófono que estamos usando hoy, el Five Fan K669B. Y luego voy a escribir patrón polar. Así que, deberías buscar el micro que estás usando ahora mismo y luego intentar averiguar el patrón polar. Como puedes ver aquí abajo, el patrón polar es cardioide. Y como les dije, la mayoría de los micrófonos USB son cardioides. Así que, en el caso de este micro de aquí, el frente está grabando a mi voz. Graba mucho del frente. Como puedes ver en esta imagen, estoy hablando a él desde arriba y por atrás no graba mucho. Y eso es muy bueno porque la parte de atrás está dirigida a mi teclado. Así que el sonido de mi teclado no se grabará tan alto como lo a mi voz. Y esto es importante porque algunos micrófonos son supercardioides o hipercardioides, y como puedes ver, estos también graban un poco desde la parte de atrás del micro. Así que, posicionarlo así captaría mucho sonido del teclado también. Y esa también es una razón por la que algunas personas ponen sus micros así sobre ellos, porque enfrente está grabando tu voz, por atrás realmente no está dirigido a nada, y luego el teclado está abajo de él. Pero realmente no graba de esa manera porque es sobre todo desde el frente y desde atrás. Así que, en el caso de este micro Fine Fine, podemos ponerlo así y esto funcionará muy bien. Así que, para recapitular, coloca tu micrófono lo más cerca posible de tu boca y luego busca cómo debes hablarle a tu micrófono y cuál es el patrón polar para que puedas colocarlo de la manera correcta y hablarle desde esa dirección. Y no pienses que no es posible porque Lady Gaga una vez hizo una transmisión en vivo, creo que fue en Twitch, no estoy seguro, estaba cantando a la parte trasera de su micrófono de 20 mil dólares. Sí. Así que una vez que colocas correctamente tu micrófono y has agregado tu micrófono aquí en la configuración de audio, lo primero que quieres revisar es en tu configuración de audio aquí, vas a sonido, luego vas a grabación, hacer doble clic en tu micrófono, ir a niveles y asegurarte de que esto no es algo como 3 o 4, etcétera, porque esto sucede a veces, especialmente con micrófonos más baratos y esto te dará problemas más adelante. Así que vamos a asegurarnos de que está en algo como 90 o 100 o algo intermedio, puedes escoger eso, sigamos haciendo clic en OK. Una vez que hayas hecho todo esto, entonces el nivel de tu micro debe ser algo así, probablemente en el amarillo, tal vez en el rojo, tal vez un poco en el verde aquí. Y la primera cosa importante que vamos a hacer es asegurarnos de que el volumen de tu voz siempre esté alrededor del mismo nivel en tu transmisión. Así que cuando estés hablando que edito en la transmisión, OBS aumentará tu voz y luego cuando estés gritando, OBS la reducirá para que no estés aturdiendo a tus espectadores. Así que la forma en la que vamos a agregar todo tipo de efectos aquí es haciendo clic en configuración, que están aquí, y luego vamos a filtros. Luego a la izquierda está ver más y aquí podemos agregar un montón de filtros y más tarde vamos a agregar un plugin BST. Esto nos permitirá hacer nuestra voz más cálida y más completa, como un micrófono de estudio como este. Pero antes de hacer esto, tenemos que agregar nuestros ajustes generales y vamos a empezar con un compresor. Y esto es algo que parece un poco complicado, pero en realidad es bastante fácil. Así que síganme en esto, tenemos que hacer algunos preajustes aquí. Quieres cambiar tu relación a 4, luego mover el umbral a 0 decibeles, cambia el ataque a 2 milisegundos, luego la liberación a 100 y luego la siguiente parte es donde todo se aclarará. Voy a mover esto un poco para que sea bastante claro aquí, voy a acercarme a esta parte porque ahora tienes que ver los niveles aquí mientras hablas. Y luego quieres cambiar la ganancia de salida, así que voy a cambiar el micrófono barato que estamos configurando ahora. And what you gotta do now is you gotta talk really quiet and then you wanna change this output gain here till the quiet voice of you is going right here to something like the middle of the yellow. Maybe even to the start of the red if you want a really compressed and really edited voice, but you can play around with this afterwards. Let's do it right now. So I'm gonna talk really quiet and then I'm gonna up the volume here. I'm gonna add some gain till the quiet voice is something like this to the middle or to the end of the yellow. Okay, I'm gonna switch back to the SM7B now because as you can see when I talk loud now my voice is going into the red and it's speaking and definitely when I clap something like this it's gonna be way too loud. Así que lo que hicimos ahora es que aumentamos nuestro volumen y cuando estemos hablando que dito en el stream el volumen será lo suficientemente fuerte, pero lo que está sucediendo es que nuestros sonidos fuertes también se potenciaron. Ahora hay que cambiar el umbral aquí y quieres bajarlo hasta que tus sonidos fuertes vayan hacia el final del rojo y no lleguen al máximo. Así que quieres gritar, quieres hacer el sonido más fuerte que harías en un stream, tal vez reír muy fuerte o golpear tu escritorio. Vas a querer hacer un sonido muy fuerte así que digamos que lo movemos a menos 10 aquí, como puedes ver sigue estando en el rojo así que vamos a bajarlo a menos 15 y ahora no está llegando al máximo pero lo hará cuando diga ¡Hey! Ok, todavía es muy fuerte, queremos bajarlo aún más, digamos menos 20. ¡Hey! Ok, no llegó al máximo pero cuando grito un poco más fuerte ¡Hey! sigue siendo pico así que voy a bajarlo aún más, digamos menos 24. ¡Hey! Ok, creo que ahora sí va a estar bien, voy a gritar una vez más ¡Hey! Como puedes ver no llegó al máximo y luego cuando hablo muy quedito está también aquí en el amarillo. Así que voy a mostrarte la diferencia ahora, voy a usar mi micrófono de estudio aquí pero tienes que ver el volumen, voy a desactivar el compresor y voy a hablar quedito. Así que está perfecto, así que esta parte del compresor ya está configurada y ahora tenemos un problema porque nuestros sonidos bajitos están siendo potenciados, lo que significa que si no hablo pero estoy escribiendo en mi teclado, los sonidos bajitos del teclado también serán potenciados. Así que ve la auxiliar del micro aquí, voy a deshabilitar el compresor, voy a escribirme en mi teclado y luego voy a habilitarlo y vas a ver que está potenciado. Así que para arreglar eso tenemos que agregar otro filtro que se llama Expansor y lo que esto va a hacer es lo contrario por así decirlo, tal vez sabes lo que es un limitador y un Expansor es una especie de limitador elegante. Lo que hará es que solo permitirá que tu micrófono detecte sonido y deje que el sonido sea verdadero a partir de un punto en que tu sonido alcance determinado nivel. Así que un sonido bajito como el escribir en el teclado no será lo suficientemente fuerte como para activar el micrófono, pero cuando empieces a hablar el volumen es mucho mayor. Voy a mostrarte cómo funciona. Así que lo mismo que antes, quieres cambiar la relación a 4, luego el umbral en lugar de completamente a la derecha quieres moverlo completamente a la izquierda, luego cambia el ataque a 2 milisegundos, cambia la liberación a 100 y de nuevo realmente no quieres tocar esto, vamos a moverlo a 0 aquí de nuevo. Mientras nuestro umbral esté en 0, cualquier sonido activará el micrófono, así que golpear ligeramente mi escritorio, tocar ligeramente las teclas de mi teclado disparará el micrófono. Sin embargo, cuanto más movamos el umbral hacia la derecha, más fuerte tendrá que ser cada sonido para activar el micro. Así que en caso de que no haya sido muy claro, lo que estamos haciendo ahora es asegurarnos de que cuando no estés hablando en streaming, cuando solo estés jugando o hay alguna pequeña pausa o algo así, que ningún otro sonido en tu habitación active el micrófono mientras no estés hablando. Así que cualquiera que sea el sonido que será más fuerte además de tu voz, quieres empezar a hacer ruido ahora. Voy a escribir en mi teclado, luego voy a dejar de hablar y voy a mover el umbral hacia la derecha hasta que el sonido de mi teclado ya no sea lo suficientemente fuerte como para activar el micro. Así que vas a ver cómo funciona, voy a dejar de hablar y escribir en mi teclado. Ok, el sonido del teclado no activaba el micrófono, pero en cuanto hablo, incluso cuando hablo muy bajo, el micrófono capta mi voz. Este es el escenario perfecto, ¿verdad? No se tarda tanto en configurar y además es genial en el stream porque siempre que no estés hablando, no habrá otras cosas que empiecen a hacer ruido e interrumpan la música que está sonando o el juego o lo que sea. También por cierto sobre el expansor, he hecho algunas pruebas ahora mismo y me parece que está un poco cerrado. Así que si te pasa algo como si sientes que la última letra o la primera letra que pronuncias no se está grabando realmente o se está cortando o el micrófono no se ha activado todavía porque necesita mucho volumen, etc. Puedes jugar con este umbral aquí para hacerlo un poco más suave, pero lo que también puedes hacer es jugar con este ratio aquí y moverlo hacia abajo, algo como 2 a 1 o incluso 1 y medio a 1. Cuanto más te desplaces hacia la izquierda, más suave será la transición entre la apertura y el cierre del micrófono. Así que si tu última letra se corta, moverlo de 4 a 1 a 2 a 1 podría arreglarlo completamente. Y para agregar un plugin VST necesitamos descargar uno, así que cuando lo agregas como un filtro aquí puedes ver VST Plugins y aquí verás una lista de los que tienes. Y esto probablemente estará vacío para ti. Ahora el que vamos a descargar en este video se llama Marvel GQ, pero esta es la página de descarga aquí y hasta arriba puedes descargar el de Windows o el de Mac si lo requieres. Y una vez que termine de descargarse solo tienes que instalarlo, no es necesario que lo instales en una carpeta de OBS o algo así, OBS simplemente escaneará tu PC y buscará estos plugins. Así que si este está instalado, OBS debería encontrarlo, así que hacemos clic en finalizar y volvemos a OBS. Probablemente no aparezca todavía, vamos a ver, voy a borrar el plugin VST de aquí y luego voy a agregar un nuevo plugin VST, clic en OK y vamos a ver si está en la lista. Ahí lo tenemos, Marvel GQ e inmediatamente aparece aquí en OBS. Así que ahora que agregaste el VST ya está activado, pero todavía tienes que configurarlo y para hacer eso quieres hacer clic en abrir interfaz del plugin. Y este de aquí es el plugin y como dije antes, la mayoría de los micrófonos baratos no tienen mucho bajo, así que quieres agregarlo con un programa como este. Los sliders de la izquierda son para aumentar los tonos bajos, luego aquí en medio están los tonos medios y luego estos serán los tonos altos. Cuando les das doble clic, vuelven a su posición original como puedes ver, pero también puedes ir a los preajustes aquí y luego elegir Session Banks y luego Brighter Embassy. Se cierra solo cuando le das doble clic y como puedes ver ahora los tonos altos se han potenciado y los bajos también un poco. Pero lo que hagas exactamente con estos deslizadores no es algo que pueda mostrarte porque depende de tu micrófono. Este micrófono de aquí, por ejemplo, el Sudota que es muy popular en mi canal, es un micrófono que suena muy 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 profundo y cálido, pero los tonos altos no están realmente ahí. Así que si yo estuviera configurando este micrófono aquí, definitivamente no estaría potenciando los tonos bajos, estaría potenciando los agudos así, los aumentaría mucho. Tal vez eso es mucho, tal vez algo como esto. Sin embargo, el micrófono Five Fine tiene un sonido muy alto y nítido, se entiende claramente a mi voz, pero el bajo no está realmente ahí, así que para eso hago algo como esto. Seguramente es bueno potenciar un poco los agudos, pero con este micrófono Five Fine yo potenciaría mucho los sonidos graves y voy a dejar que escuches como se oye. Me excedí un poco, suena como si estuviera en una estación de radio, pero ya entiendes lo que puedes hacer con esto. So you wanna play around with all these sliders here till the mic sounds like you want. As you see when I increase the highs here, this is what it does with my voice. The crisp sound is coming to the front and with most microphones it also sounds good if you decrease the middle here a bit. It's gonna sound more broadcasty like something like this. Okay, so this sounds pretty good with most microphones. This sounds much more warm now. Now again it's too much, you can decrease these a bit and then the microphone will sound very very decent. So again, this is without the plug-in, this is with the plug-in. Como exageres tus efectos, tú quieres hacerlo más sutil, pero se oye claramente lo que hace esto. Es muy útil. Ahora, otra cosa que es muy notable con estos micrófonos más baratos y también los caros, solo porque estás en la habitación, es el ruido de fondo. El sonido constante que se escucha en estos micrófonos podemos deshacernos muy fácilmente con un filtro de supresión de ruido. Le das clic al icono de más, luego eliges su presión de ruido, haces clic en ok y vas a tener dos opciones. Creo que el de ruido RNN solo está disponible cuando tienes una tarjeta Nvidia decente, pero el otro también es muy bueno. Haces clic aquí y luego tienes que establecer el nivel de supresión de ruido. Pero como escuchas ahora mismo, mi voz sigue sonando muy decente y el ruido de fondo ha desaparecido por completo, solo puedes escuchar mi voz. Tienes que jugar con este nivel, cuanto más suprimas el ruido de fondo, como lo estoy haciendo ahora, menor será la calidad de tu voz porque también se está suprimiendo junto con el ruido. Si tienes una tarjeta Nvidia decente, también puedes usar la opción RNN, esta se basa en IA y realmente no puedes cambiar los niveles. Y para ser honesto, todavía escucho un poco de ruido en el fondo, tal vez es porque mi tarjeta de video es algo barata y no estoy muy seguro. Estoy usando este de aquí y es mucho mejor. Ahora, aunque agregamos este compresor y el expansor, que gestiona lo alto y lo bajo de nuestras voces, siempre es posible que un sonido de palmas o algo que se caiga o que golpees tu mesa, esté llevando el volumen al máximo y llegue a los oídos de tus espectadores. Así que un seguro total contra fallas que puedes poner es agregar otro filtro, el último que vamos a agregar y será un limitador. Ahora, lo que hace esto es simplemente limitar por completo que el volumen sobrepase un cierto volumen. Lo que hizo el compresor es básicamente hacer que los sonidos muy fuertes sean un poco más silenciosos. Sin embargo, si es muy 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 fuerte, entonces hacerlo un poco más bajo no va a ayudar. Así que ahí es donde entra el limitador. Puedes configurar esto algo así como un menos un decibel y entonces cuando veas el medidor va a ser imposible que llegue a su punto máximo. Así que voy a golpear mi escritorio y vas a ver que es imposible hacer que llegue a su máximo. Como has visto, este es el máximo. Si muevo este umbral a menos 14, por ejemplo, entonces cuando golpeo... Así que como ves, no pasa de este nivel, no pasa de menos 14. También puedes poner esto en otras fuentes como una captura de pantalla, por ejemplo. Si un video de YouTube es muy fuerte, puedes agregar un limitador a la fuente que viene de YouTube. Y así también puedes limitarlo. Hay muchas posibilidades. Si todavía estás buscando un micrófono barato, voy a enlazar mi video de comparación de micros aquí mismo. Compré 7 micrófonos baratos en Amazon y los comparé todos. Si quieres ver eso, suscríbete al canal. Muchas gracias por ver y nos vemos o espero que nos veamos en el próximo video. Que tengas un buen día.